Luego de un video que circuló en diferentes redes sociales en el que se apreciaba a un indígena requisando a otro, hecho que desencadenó varios rumores por parte de una candidatura, la Casa de Gobierno de Justicia Aruaca de Pueblo Bello aclaró las especulaciones e indicó que fue un procedimiento liderado por las autoridades indígenas, coordinado con la policía y el Ejército Nacional. En absoluto, aquí no hay nada, aquí lo que existe es un mal propósito de la persona que estaba grabando y que promovió este video por redes sociales que solamente quiere hacer daño a una campaña en específica. La Casa de Gobierno se pronuncia en el día de hoy y deja asentado de que es un procedimiento jurídico, es un procedimiento legal en marco de una jurisdicción especial indígena y se tiene que efectuar así como se haría con cualquier indígena que en su momento esté vulnerando lo establecido dentro de los reglamentos internos de la jurisdicción. Se tiene que detener y llevarse a Casa de Gobierno para establecer la sanción para este individuo o para aquel ciudadano. Entonces, Casa de Gobierno actuó en uso de sus facultades, los semaneros están facultados por las autoridades indígenas para realizar este tipo de procedimientos. La persona retenida fue dejada a disposición de las autoridades indígenas debido a la perturbación que realizó en el establecimiento comercial donde se encontraba y que alteró la tranquilidad del lugar. Bueno, en el día de ayer un ciudadano indígena estaba ocasionando desorden en vía pública y entró a algunos locales comerciales del municipio de Pueblo Bello a causar algunos inconvenientes. Los ciudadanos de esos locales comerciales llamaron a los entes competentes, Casa de Gobierno y policía para que tomaran control de la situación. Por lo tanto, Casa de Gobierno envió a unos semaneros que son autoridades legalmente constituidas para que lo detuvieran, para poder llevarlo, conducirlo a las instalaciones de Casa de Gobierno. Una vez estando allá, se articuló con policía y con el ejército sobre la detención de este ciudadano que, como ya lo dije, estaba causando una serie de molestias a los demás ciudadanos del Pueblo Bello. Estos señalamientos contra la candidatura de Saúl Mindiola, quien aspira a la alcaldía del Pueblo Bello, tratan de empañar su actividad política y se registra a pocos días de la próxima contienda electoral en la que se escogerán a los próximos mandatarios departamentales, municipales y a los concejales y diputados que los acompañarán en el siguiente cuatrienio.